Es que, de verdad, siempre ganan los americanos. El Brasil es el favorito para mí, porque aquí en casa todo el mundo sabe que aquí es muy, muy importante el título de campeones del mundo para el Brasil. Argentina con Messi, yo pienso también que es un equipazo, pero yo pienso del sudamericano Colombia, Colombia es un equipo que puede hacer daño a todos, de los europeos, vamos con Alemania como siempre, el España que es campeones, pero todo el mundo sabe que ganar dos títulos. El país es uno de los que puede hacer daños a todos, es un mundial difícil, porque la calidad de este año yo creo que es muy alta, muy, muy, muy alta, muchos equipos pueden hacer cosas buenas.